Hay que triturar estas galletas tostadas. Con el mortero, aquí en el agua caliente, vamos a poner al baño María. Ya veis que el bol le he cogido un bol grande importante que no entre el agua. Vamos a poner directamente la mantequilla. Y ahora, a fuego lento, vamos a andar dándole vueltas con el calor que se vaya fundiendo. ¿Qué te hago con el plátano? Aplastar como para la papilla del bebé. Con una fruta de la pasión o granadilla, vamos a sacar las semillas, chorrito de aceite y esto lo dejamos ahí que vaya tomando aromas. El arroz inflado, para adentro. Voltereta aquí, échame aquí. Plátano machacado. Plátano machacado. Ahora vamos con la galleta. Le vamos dando, ya ves, ¿no? Pam, 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 aquí. Y ahora vamos a ayudarle a amasar. Con las manos, amasar. Vamos a hacer dos morcillitas. Y vamos a hacer así, dos churritos y los vamos a enfriar. Una vez frío... Esto aguanta perfectamente en el frigorífico. En el frigorífico aguanta estupendamente. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar. Mira cómo quedan. ¡Qué bonito! Un toquecito de fruta de la pasión y que se vea también un poco en el plato. Eso es.